Queridos hermanos, quisiera hablarles hoy de lo que es la contemplación cristiana. Para ello es bueno aclarar qué significa contemplación. El mejor ejemplo que tengo es lo que una vez me pasó con mi sobrinito cuando era chiquito. Yo a mis sobrinos, varones, cuando eran chiquitos o las tan grandes, siempre les decía a ellos, ¡Van a ser sacerdotes! Y ellos me decían, ¡No! Y un día llevé a mi sobrinito al seminario. El seminario es muy bonito. El seminario tiene una capilla que parece una catedral, tiene unos jardines espectaculares. Lo llevé a mi sobrinito al seminario y se le abrieron los ojos. Y lo llevé a mi oficina, a la oficina del rector, que es espectacular, aire acondicionado, todo muy bonito. Y mi sobrinito abrió los ojos y me dice, ¡Tío! ¿Esto es tuyo? ¡Sí! ¡Ahora sí quiero ser cura! El niño contempló la oficina del Padre. ¿Qué es contemplar? Es ver con admiración. Y nosotros estamos llamados a ser contemplativos. Estamos llamados a ver a Jesús, a admirarnos ante Jesús. Pero nosotros, aquí en la tierra, no vemos a Jesús con estos ojos. ¿Cómo vemos a Jesús aquí en la tierra? ¿Alguien puede decir? Vamos a la primera lectura de hoy. ¿Quién aparece en la primera lectura? Abraham. Abraham es modelo de fe. Gracias a la fe, tú puedes ver a Jesús, no con estos ojos, sino con el corazón. Y por eso, ¡qué importante es la fe! La fe nos hace contemplativos. Y la contemplación cristiana significa que yo busco un encuentro con Jesús. Y esto tiene como expresión máxima la oración. Por eso, la contemplación cristiana es una oración elevada, una oración profunda. Y todos estamos llamados a tener una oración elevada, una oración profunda. Padre Carlos, ¿y cómo puedo tener yo una oración elevada, una oración profunda? Vamos al Evangelio de hoy. Hoy hemos escuchado el pasaje de la transfiguración. Jesús se transfiguró, reflejó por un momento la gloria de ser Dios. Su rostro brilló como el sol, su túnica se volvió blanca. Y vamos a fijarnos en cuatro características de este pasaje que nos llevan a la contemplación cristiana, a una oración elevada. La contemplación cristiana tiene cuatro características. La primera palabra, seguramente algunos la van a escuchar por primera vez, no se preocupen, la voy a explicar, no se asusten ante la primera palabra. La contemplación cristiana es neumática, es gozosa, es meditativa y es caritativa. ¿Cuál es la primera palabra que les he dicho? La contemplación cristiana es neumática. Por si acaso, esta palabra neumática no tiene nada que ver con infrar llantas. Neuma en griego es espíritu. ¿Qué significa neuma en griego? Espíritu. Para contemplar a Jesús, para tener una oración profunda y elevada, necesitamos del Espíritu Santo. En el pasaje de la transfiguración aparece una nube luminosa que lo cubre todo. Esa nube luminosa, esa imagen del Espíritu Santo. Queridos hermanos, necesitamos del Espíritu Santo para tener ese encuentro profundo con Jesús. Por eso, antes de orar, invoca al Espíritu Santo. Y cuando acabe esta oración, invoca al Espíritu Santo para poner por hora los propósitos que ha sacado en tu diálogo con Jesús. Sin el Espíritu Santo no hay contemplación cristiana. Tenemos que invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que yo comerse con Jesús, que le cuente mis problemas a Jesús. ¿Cuál es la segunda característica que les he dicho? La contemplación cristiana es gozosa. En este pasaje de la transfiguración, Pedro, extasiado, al ver a Jesús, que se transfigura, ¿qué es lo que dice? ¡Qué bueno se está aquí, Señor! Queridos hermanos, cuando conversamos con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nos llenamos de gozo, de alegría. No hay nada más bonito que estar con Jesús. Cuando una persona cuida su oración diaria, esa persona siempre tiene gozo en el corazón. La contemplación cristiana es gozosa porque somos felices cuando tenemos un encuentro con Jesús. Por eso se dice que la oración es como un pedacito de cielo. Si tú cuidas tu oración, invocando al Espíritu Santo, no te vas a aburrir. Jesús no es aburrido. Jesús te alegra la vida. Por eso, hermanos, cuidemos la oración diaria. Porque, repito, tenemos que ser contemplativos. La contemplación no es para un grupito de privilegiados, es para todos. Y cuando tú cuidas tu oración diaria, experimentas el gozo, la alegría, la felicidad de sentirte amado por Jesús. San Juan Pablo II decía, Cristo, un rostro para contemplar. Contempla todos los días el rostro de Cristo cuidando tu oración diaria. Vamos a la tercera característica. ¿Cuál es? La contemplación cristiana es meditativa. En este pasaje de la transfiguración, el Padre habla. ¿Qué es lo que el Padre nos ha dicho? Este es mi hijo amado. La contemplación cristiana implica escuchar a Jesús. La contemplación cristiana no es una especie de yoga. Por cierto, el yoga no es cristiano. Nosotros, cuando oramos, no hacemos yoga. Contemplamos a Cristo, le escuchamos a Jesús. La contemplación cristiana no es estar en un vacío mental, no es pensar en las musarañas. Es un diálogo. Y lo primero es, les pregunto, ¿hablar o escuchar a Jesús? Lo primero es escuchar a Jesús. Y yo te pregunto, para escuchar a Jesús, ¿qué debes meditar? Porque la contemplación cristiana es meditativa. ¿Qué debes meditar? ¿Cómo que con Dorito? ¿La Sagrada Escritura? Tenemos que llevar a la oración la Sagrada Escritura. En este pasaje de la transfiguración, Jesús es el centro de la escena, transfigurado. ¿Y quiénes están al lado de Jesús? Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Toda la Escritura se orienta a Jesús. Por eso, se recomienda que lleves a la oración los Evangelios. ¿Cuántos son los Evangelios? Cuatro. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Santa Teresita del Ños Jesús decía, que lo que le ocupaba su tiempo de oración diaria, era la meditación de los Evangelios. Y decía Santa Teresita del Ños Jesús, en cuanto abro los Evangelios, huelo los perfumes de la vida de Jesús y sé hacia dónde tengo que correr. Hermanos, llevemos a nuestra oración los Evangelios. Ahí está todo. Porque ahí aprendemos lo que Jesús quiere que vivamos en los Evangelios. La contemplación cristiana es meditativa. Hay que meditar la vida de Cristo. Una vez, San José María, santo sacerdote, le regaló a una persona un libro sobre la vida de Jesús y puso esta dedicatoria en este libro. que busques a Cristo, que te encuentres con Cristo, que ames a Cristo. ¡Qué bonita dedicatoria! Cuando tú lees los Evangelios, buscas a Cristo, te encuentras con Cristo, amas a Cristo. Y ya para terminar, hermanos, la última característica. La contemplación cristiana es caritativa. Queridos hermanos, de la contemplación, de la oración, pasamos a la acción. De la contemplación, pasamos a las obras de misericordia. ¿Cómo sé yo que una persona es contemplativa? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Cómo sé yo que una persona está haciendo bien su oración? ¿Cómo lo sé? Porque levita por sus obras. La contemplación cristiana es caritativa. Hemos escuchado hoy en la segunda lectura como San Pablo le dice a Timoteo no te avergüences de esos trabajos duros que tienes que hacer por el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Dios y damos testimonio de Dios reflejando a Cristo, siendo Cristo para los demás, siendo misericordiosos con los demás. Si tú haces bien tu oración, vas a ser Cristo para los demás. En este pasaje de la transfiguración, al final se nos dice que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y bajó. Bajó del monte. Si ustedes leen con detenimiento los Evangelios y repito, hay que leer y releer y meditar los Evangelios, se van a dar cuenta que Jesús bajó del monte donde se transfiguró para ir ¿a dónde? A Arequipa. A Cajamarca. A Jerusalén. ¿Y por qué Jesús va a ir a Jerusalén? Para morir por los otros en el Calvario. Cuando una persona hace bien su oración, cuando una persona es contemplativa, baja y se baja con el servicio. Jesús bajó del tabor para ir al Calvario a morir por nosotros en la cruz y en la cruz Jesús nos da la cátedra del amor. Tú también tienes que dar la cátedra del amor y para ello hay que contemplar a Jesús todos los días, es decir, hay que rezar todos los días. Queridos hermanos, María Santísima es modelo de contemplación cristiana. ¿Quién es la criatura que mejor ha contemplado el rostro de Jesús? La Virgen María. Dos veces en los Evangelios Lucas 2.19 y Lucas 2.51 se nos dice que todo lo que la Virgen veía de su Hijo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Eso significa contemplar a Cristo. Guarda en tu corazón la vida de Cristo para que imites a Cristo. Vamos a pedirle hoy a María Santísima nuestra Madre que nos ayude a ser personas contemplativas que todos los días cuidemos nuestra oración, nuestro trato con Jesús. Que así sea.